¡Predeniano le hizo la cobra a Bilbaal! Buenas noches, muy bien. Con algo muy especial para David. ¿Conoces esas pizarras que tienen como pines que cuando pones la mano salen los pinchos por el otro lado y crean la forma? Sí. Pues yo quería hacer un videoclip para ti, con tu canción, pero con uno de estos. Lo que pasa es que uno de estos me resulta pequeño, así que tengo uno gigante en el otro plato. ¿Queréis que vayamos a verlo? Sí, sí. El Black Friday no se compró nada. Por supuesto. Me tiré al agua y es algo que tengo aquí guardado y que saldrá en el momento adecuado. Hombre de negro, cuando una persona se merece algo, se lo merece. Y si te merecías que te tirase en el agua, seguro que habrías hecho. ¡Guau, mira esto! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Se me había olvidado decirte una cosa. Nuestra pizarra de Tim es de humanos. Es de humanos. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Qué tal? ¿Ves? Sí. Bueno, es bonito, pero es que esta pizarra es muy especial. O sea, seguro que la gente tendrá que agacharse o levantarse lo justo para crear una forma, ¿no? Claro. Sí, ¿tú crees que va a salir bien si hacemos eso? Pero mira a la gente tan guapa, seguro que sí. Muy difícil, ¿eh? ¿Tú crees que por ser guapo sale bien? No, no, no. No. No, pero quiero verlo, quiero verlo. Sí, pues vamos a por ello. A ver, primeros requisitos que tenéis que venir de negro, está claro. Está claro. Eso es que es mi sección. Exactamente. Sí. Vamos a verlo. Vamos allá. Adelante, música. Eso. Abajo. Te cuento que nací con sol en el invierno. Yo soy de los que vi el vaso medio lleno. Abajo. Hola. Hola. Bueno, qué bonito. ¡Aló! Me gritas sin te escucharé. ¡Aló! Me empujas sin te abrazaré. Sientes que no. Yo quiero pensar que así se puede con caluzón. ¡Abajo! Hola. 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 Oh, 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 oh. Bien. ¿Qué? Sí. Sí. ¡Qué bonito. Vamos. Vamos. Sí. Qué maravilla. Mira, me paro la música. Sí. No. Arriba. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¡Hombre de negro, muchas gracias! ¡Gracias! Muy bonito, gracias. David, por aquí, nos despedimos aquí ya.